Hemos tenido reclamos por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros de larga distancia, esto es aquellas empresas que son autorizadas por la CNRT, es decir, la Nación, sobre viajes interprovinciales, en donde los empresarios del transporte de larga distancia, atento al aumento de sus costos operativos, resolvieron reducir a uno el número de choferes. Téngase presente que la ley exige que pasando un viaje o un recorrido de más de 200 kilómetros, ya la ley exige que tiene que haber un chofer y un guarda. A los fines de achicar los costos, los empresarios de larga distancia han resuelto reducir a uno los choferes, razón por la cual son los choferes los que están reclamando de que se lo designe de nuevo a sus compañeros. Una especie de medida de fuerza, ¿no? Algo parecido. ¿Tiene conocimiento hasta cuándo se prolongaría esto? Yo tengo entendido por información que brindaron los medios nacionales de noticias que están en conversaciones la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia con la gente de Nación. ¿Es un problema en todo el país? En todo el país, sí, sí, sí. Por último, le consulto. ¿Hay demoras o directamente no están saliendo de aquí, por ejemplo, de la provincia de Catamarca? Yo sé que había demoras. No sé si habrán salido o no, pero sí en horas de la siesta me han llamado para comentarme y consultarme otros medios periodísticos que había demoras. No sé si no habrán salido. Es una información que no la manejo porque esto es algo reciente. Sin perjuicio de ello, no es competencia de la dirección de transporte este conflicto. Son la mayoría de las empresas, ¿no? La mayoría de las empresas que hacen el recorrido larga distancia fuera de la provincia.